Y ya estamos de vuelta con una de las secciones que personalmente me gusta mucho porque siempre saco muchas ideas de todo lo que está in en la moda. Así que vamos a ver las tendencias que se estarán usando para esta temporada de primavera. Adelante. Para esta temporada de primavera-verano 2011 nos llegan directo de las pasarelas nuevas tendencias en correas. Y es que a diferencia del 2010, este accesorio tan importante e indispensable en el guardarropas de una mujer se presenta con variaciones de tamaño, color y textil. Comenzaremos con la atracción principal y el must have del año. El cinturón largo y fino. Este accesorio no solo ayudará a realzar tus curvas al llevarlo como un doble cinturón, sino también ayudará a romper los colores monocromáticos en la vestimenta. Para un look veraniego utiliza una correa en piel de colores como el negro o el marrón sobre un traje de día. Si quieres un look más casual opta por una correa simple de color blanco, marrón o amarillo dorado. Este le dará un estilo práctico a tu vestimenta. Podrás combinar esta correa con jeans, faldas o pantalones. O si tu look es más festivo, utiliza una correa con bordados o adornos en metal, como las tachuelas o lentejuelas. Otra variación en las correas y que regresa a las pasarelas es el bolso correa. Este práctico accesorio, el cual fue muy popular en la década de los 80's, nos llega como una versión moderna y versátil en el que podrás llevar tus pertenencias de una manera cómoda y estilizada. Sus diseños pueden variar de hippies a modernos y sus colores de monocromáticos a multicolores, lo que te permitirá utilizar este bolso sin importar tu estilo. Pero para un look más bohemio, opta por un bolso correa con flecos. Para uno más relajado y simple, utilízalo en la cadera. Pero para un look más sofisticado, llévalo en la cintura y de lado. Esta temporada no te limites y lleva este bolso correa con un traje maxi. O para un look más elegante, opta por un traje de cóctel. Y por supuesto, no podría faltar en esta tendencia la conocida correa ancha. Este cinturón, el cual ha sido favorito de muchas, regresa en materiales como la piel y adornado con flores, hebillas dobles, aros y paneles de elástico. Podrás combinarlo con pantalones altos en la cintura, trajes y faldas de tubo. Pero para un look más casual, opta por cortos o trajes bohemios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!